Buenas chicos, ¿cómo les va? Estamos en otro episodio del Bronze to Diamond Ya estamos cerca de Platino, estamos oro 1 a 30 LP En esta partida enfrente tenemos un Jax que su rol actual es top pero juega bien jungla también un Mordekaiser que tiene buen KDA pero se muere mucho juega bien con Morde un Fiddle que viene ganando todas 6 jugadas, 6 ganadas es bueno con Fiddle, jugador agresivo una botlane que está en duo y que juegan bien de nuestro lado tenemos nosotros estamos está el Echo que es buena visión y loco por Echo y tiene un buen KDA la Kai'Sa que tiene un buen KDA es OTP Kai'Sa y el Support que juega Support y es OTP Nami lo único nuestro medio malo entre comillas es el Malphite es un Platino 4 pero es Autofill y es novato con Malphite juega a Kari y Jungler de rol secundario y y bueno nunca juega a top pero bueno por suerte va con un campeón que no es muy complicado de usar y y no tiene que hacer gran desplay digamos tiene que meter una ulti buena y puede farmear de lejos con la Q el alfajor con el golpe al piso así que nada en quien nos vamos a enfocar ellos bueno tienen bastante AP el Jacks es híbrido el Morde es AP el Fisk es AP y la Karma es AP así que algo anti AP nos vamos a tener que hacer y bueno vamos a ver vamos a tratar de campear a la botlane y al Morde es muy probable porque el fijo del saltito se nos va a escapar siempre pero bueno vamos a ver que sale por lo tanto hacemos lo de siempre compramos y vamos a guardiar Jacks y Morde Dugo ojo le avisamos eso porque seguro que lo van a campear y como él no la tiene muy clara con Malphite es muy probable que lo revienten yo pongo el War y me voy opa no me interesa a mi pelear la verdad que hace la Nami sola ahí madre mía bueno recuerden igual que todo lo que yo digo acá ellos no lo ven no lo escuchan lo que yo estoy diciendo entonces por ahí nos tilteamos un poco no nos tilteamos en realidad pero nos enojamos bardeamos y lo que sea pero nunca le escribimos nada ni a nuestros jugadores ni a lo otro de tilteo de flameo esas cosas la verdad que no no tienen sentido porque no no nos suman nada a nosotros y tampoco lo vamos a ayudar a ellos al contrario si un jugador está tilteado porque viene haciendo una cosa mal y uno lo insulta va a jugar peor em tiso em pajaro gracias empezamos acá para no revelar información de donde empezamos es lo bueno debe que se lo puede hacer rápido es como Caín se lo hace rápido estos pájaros y no sufre tanto en la jungla no pierde tanto tanta vida entonces no le das información a la jungla rival ni al otro equipo de donde empezaste porque si la bot lane se va con media barra de mana vacía entra a línea significa que empezaste en el red y si el top no llegó a línea y encima gastó algo de mana o tiene poca vida significa que empezaste en el lado azul si las dos líneas van full de vida y full mana ellos no pueden saber donde vos empezaste salvo que te hayan guardiado o invadido y como no me gusta dar información con EVE lo que hago es empiecen los pájaros los de abajo están muy castigados hay que ir ahí urgente hacemos esto lo más rápido que podamos y si encima tienen pullada la línea y están lastimados mejor todavía porque es un gang seguro ¿no? nuestro bien encima la Kaisa mata a uno y creo que a dos sí a dos muy bien no miramos nos estamos olvidando ¿no? o el plashe Kaisa le decimos ahí me dicen que Karma gastó indición y destello así que es muy probable que le cangamos oh se nos muere bueno no hay que decirle nada y aparte que el tipo no juega no juega ese rol así que no es lógico que muera si encima juega contra un un morde que es más en morde ¿no? uy hacemos un congrejoide ahí viene Jack le decimos que hay un Jack ahí en bot el Fizzes está en coma oh se muere bien gastó Flash y gastó Ignite esto es muy bueno para nosotros porque sacamos ventajas el Jack lo vimos abajo y ahí está el guard a ver si le podemos robar algo nada por aquí y los golen es muy probable que se lo haya hecho porque tenemos el mismo farm a ver sí pero hacemos el cangrejo tenemos los dos cangrejos recuerden que en el jungla un cangrejo por lo menos tiene que hacer porque el cangrejo da mucho oro mucha experiencia y nos cura ahí viene Jack todo salvaje bueno querés pelear vamos a pelear ahí el eco dice que viene metemos el búho adentro del bush si no nos ve dale bro ¿qué hace? bueno no nos molesta la verdad porque nosotros ya teníamos uno y y como es y no EV tampoco es que necesita mucho el maná y le sacamos una kill ahí en medio pero la verdad es que el malphi está campeando a su el Jack está campeando a su bien la kai está matando ahí abajo dos veces 4-0 y el Jack tendría que estar jugando para ese lado o farmeando y sacando el level porque si no no la van a parar más y el malphi con que farme está perfecto el fish lo matamos y gastó todo ah lo que decía bueno que el eco nos robó el blue no es que me afecte mucho pero lo que me jode es la experiencia porque nosotros necesitamos el nivel 6 cuanto antes para poder ser invi no tenemos la invi sino que es nuestra arma más poderosa ¿no? podemos presionar todas las líneas a la vez y no saben dónde estamos hasta que no ganquemos una línea y el chabón nos saca el blue que es una de las cosas que más uno de los campamentos que más experiencia da el red y el blue después de la jungla la que más da es la del lado rojo eso ya lo saben lo explico siempre pero los gordos nos dan nos dan buena experiencia igual le sirvió a Ben que lo están cacheteando le saca un level tiene la ulti y farmeo también farmeo le saca no me quejo la verdad no nos alcanza para el pink no nos preocupamos vamos al cangrejo que ya sale ya le sale el red ojo mal te van a me explico lo que quiero hacer que se muere lo menos posible que yo voy a sacar objetivo y voy a ayudar a otras líneas para que sea la bola de nieve más grande y podamos ganar abajo ya están estompeando tengo que cuidar que el jack no me los mate a los pibes el medio también está ganando así que hay que usar eso a nuestro favor entrar en la jungla del lado de la botlane ya tenemos ulti voy a caer le flasheo en la cara bueno gasté lo ultimo que quería matarla la verdad se me muere el medio si se me muere mirá ese jack dios mio le hacemos tracking nos seguimos no se donde va a ir ahí va a romper el red no hay problema o acá donde está el jack se muere y el fishy no el fishy no ese jack dios mio se nota que es gente que todavía le falta no no es por faltar el respeto ni nada porque digo que se nota por las jugadas que hacen se llevaron una kill ahí en el medio y se quedó a morir en vez de ir a su jungla no le pullamos mucho la línea a nuestro amigo eco les estamos pegando una estompeada bárbara yo creo que va a ser un surrender al 20 entramos a la jungla a ver si podemos robar algo ya le sale el blue la rana se me la voy a llevar no se si voy a llegar al blue vuelve otra vez la botle se me muere la botle ay ya no tengo no tengo nada para ir ahí abajo a ver si puedo ayudar no creo esto van a seguir bullando como si no hubiesen mañana parece que aquí tengo un team 43 y la lástima que la botle en dios se shot down es importante se fueron ahí no se quedaron pueden estar haciendo dragón si jack los llama oh que raro el biri errando Q ahí el jack va o sea que va a hacer ojo se pueden querer hacer el dragón a ver si les sale mal esta jugada hacer el dragón no hay nadie no sabemos donde está el pescado acá ojo seguimos farmeando hacemos oro y ganamos experiencia ese dragón hay que hacerlo no siempre que esté gratis pero no es el que más me importe digamos es el que menos le sirve a la eve el que más le sirve es el de montaña para tirar objetivos rápido y hacer varones y dragones más rápido todavía tirar torres el de aire para caminar más rápido y el de fuego obviamente no para tener más daño me respawnó el topside voy a ir a ayudar al malfeite para que deje de sufrir porque ese morde va a 2-0 a ver si le puedo ayudar guarda con el jack el jack me robó el blue tiene blue yo tengo ulti lo puedo deletear voy acá me gustaría matar ese morde la verdad ahí me pusieron un ping y me vieron se lo voy a romper después chau lo matamos siempre que tener cuidado cuando uno invade que sea seguro yo no puedo decir mucho no porque me encanta invadir y me vivo muriendo muchas veces pero bueno hay que tener cuidado si uno invade hay que tener cuidado con el morde que nos puede llevar al más allá oh my god hijo vení oh loco ese morde le hacemos el baiteo de que nos vamos pero en realidad no nos vamos nada nos quedamos a ver que va a hacer porque no tenemos ulti pero tenemos might ¿se fue? no, ahí volvió pero ahora si lo hacemos mierda chau lo matamos gasto R le avisamos a nuestro top lane 4-0 vamos y el que va mejor es el morde y lo pegamos una estompeada a Bárbara a Jack también el Jack bueno es verdad que hay que decir que sufre contra los AP si bien está fuerte el campeón nosotros si sacamos ventaja el kill lo vamos a reventar pobre el eco ya empezó a sufrir no tiene maná cuando podamos le vamos a dejar el maná el eco está vaqueando muy bien fíjense que Jack no tiene presión tiene que estar arriba cubriendo al morde y la bot lane a nosotros hace lo que quiere hace pescado lástima que no tenemos ulti si no por ahí lo podemos matar ¿qué va a hacer? ¿se va a ir o va a pullar? ojo ¿hay nadie? ¿se fue? no debe estar bajando aunque no lo voy a rotar para abajo ahí va ahí va ahí está estoy yendo yo tengo mucho oro no me conviene esta pelea pero voy a ir voy 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 muchacho voy a ver que hace el pecado vení pecado ah bueno lo mato pero me muero tenía mucho oro bueno listo se nos mueren los muchachos hay que empezar a hacer objetivos porque ya tenemos muchas kills y le sacamos level a todos prácticamente va a la jungla de ellos no hay a la bot lane al top no estamos igual que al top tengo que empezar a hacer objetivos sobre a los dragones así que huir abajo si matamos lo podemos hacer ¿por qué voy abajo directo? porque están pullando como negros bueno va el eco también y se van a ir me parece si no estarían pullando haría mi jungla tranquilo pero bueno como ahora van a vaquear yo voy a hacer la jungla aunque podemos hacer el dragón marcamos el mal fight se muere de arriba el eco tiró medio pido que quiero hacer acá el dragón me ayuda el eco el eco ya tiró torre muy bien el jacking está jugando por la zona de arriba tiene su jungla todo para hacer no me gasto el smite porque ahí viene el twist y por ahí lo podemos usar oh fishy listo el eco parece que juega bien tiene buen farm más o menos la caiza juega bien también hay que jugar cerca de ella guarda el chefista desesperado ¿no? lástima que no tiene farm tiene que usar a farmear o algo o sea que el eco lo está cagando nosotros en nada tenemos un tieste que voy a ayudar ahí ay que lástima que se va y no llego a pararla porque si no la podía matar sin última le paro por atrás cargo el corazón y la mato y encima tengo flash de última bueno pero no nos volvemos locos farmeamos vamos bien nosotros vamos 5-1 tenemos nivel tenemos ítem hicimos un objetivo recién que es el dragón estamos full vida cuando podamos vamos a volver a matar esa botlane hay que ir acá a esta línea que es experiencia de oro que se pierde gratis el eco está yendo a top no sé a qué yo hubiese pullado antes de que esta experiencia le quede a nadie es mejor hacerla ves todo esto me lo estoy formando yo y se iba a perder porque el eco está en top antes de hacer una jugada así de ir a pullar a una línea pullás tu línea pullás tu liada digo los minions rivales que nadie te venga te quedás seguro así que el enemigo pierda estos minions y vos te vas a gankear pero así metiendo un gank a lo loco salvaje dale eco vete hermano chau se murió se murió y podemos tirar torre podemos hacer el heraldo pero la línea del medio está el fish y está pullada así que vamos a ver si está el blue me lo hago rápido y me voy al medio a fermer esos minions le avisamos cuidado que el fish puede rotar está con el jack ahí también los dos voy yo tengo R y la torre no se me va a caer si el fish multea y me quiere matar le meto el le esquivo la R al fish le mato al jack me voy igual ahora voy a volver no piensa que yo me voy porque estoy lastimado pero voy a volver mire esa vida que tiene gasto ignite se va a quedar a farmear esos minions si me vio que no tenía vida ni se va a imaginar que yo me recuperé todo con la pasiva debe a ver donde vaquea oh este pescadito está muerto vamos a esperar que compre bien se estaba mirando la tienda y se olvidó de mirar el mapa y lo matamos ya vamos 7-1 mucho afano el eco nos pide ayuda vamos a jugarlo hay que hacer el heraldo heraldo please oh le metemos otra vez nos recacheteamos vamos a hacer el heraldo ahora eco please eco con el video eco please no viene bueno nuestro amigo roba blues esto es una torre gratis el heraldo siempre que puedan chicos desde que lo pusieron es un arma importantísima y si lo tiran cuando está en la placa es mucho oro la Kaylee es ahí solita lástima que no tengo vida el Mildfight no hace nada y me roba el dios mío vino a robarme el heraldo bueno no le decimos nada no hay problema estás contento que que tenés un heraldo por lo menos serví de algo ponete contento y motivate tenemos mucho oro y que va a quiera comprar el Rabadon ya lo tenemos podríamos ir por el Sonia o por el Fajin Sonia para las Ulti Ulti de Morde Ulti de Fizz la E de Jax o la Ulti de la verdad que Sonia vendría bárbaro porque hay un Fajin para sacarnos de la R de Morde es el counter natural el Fajin pero vamos a ir por el Sonia me parece sale este dragón que es importantísimo lo marcamos si se mueren quedan 30 segundos y lo podemos perder hay que tener cuidado hay que jugar lejos del Morde el Morde es el que mejor viene de ellos hay que jugar lejos de este campeón nosotros salvo que esté todo el equipo ahí si entramos pero solo o no lejos de ese campeón porque nos puede uplayar el Fizz se tiró con todo para matar a una Nami lo agarramos lo matamos chau vamos a ayudar acá a quien están pegando vamos por el carry nosotros vamos por el carry bueno bien ah el Malphite se murió yo me voy al dragón no sé si pueden robar pueden tirar igual lo hago solo el eco no entiende nada me viene a ayudar bueno lo dejamos lo tenía que haber hecho solo yo tenía que haber robado jungla chau le robo todo ellos tendrían que haber ido a robar el red o algo guarda morde le avisamos que viene el Fizz viene acá todo loco a tirar la torre y arriba hay dos para tirar la torre de top vamos a tratar de ayudar aunque tengo mi red pero no quiero que me tiren torres a ver que hace no sigue bueno ya tengo el brazalete report karma toxico please bueno estas cosas chicos pasan hasta en diamante pasan estas cosas que cuando uno va perdiendo busca culpables en vez de en vez de enfocarse en que estoy haciendo mal no sé el Jack la verdad que va a 2-4 no se terminó el ítem de la jungla todavía no fue por ningún ítem o sea hizo la hydra la dejó a medio hacer se está haciendo el brillo para hacerse la trinity a medio hacer no sé y flamea a su equipo ¿no? al carro el Echo está jugando solo o sea está haciendo jugadas solo que no le veo sentido porque ahí no hay nada para hacer está jugando al counter strike ¿no? muchas veces digo no juegan al counter busquen objetivos busquen hacer algo con la ventaja que tiene ahí se murió y nos podría haber servido va 5-2 y se murió para hacer nada digamos a ver si se puede baitear ¡oh! ahí le baiteó ¡ah! me mató la concha de la luz quise hutear para saltar la pared y esconderme no pude por eso le digo morde morde nos hacen pelota no me voy a hacer el fajilla el eco el eco ahí se mandó cualquiera no tenía sentido eso de hacer un 1 contra 5 para ningún objetivo digamos porque no pelear por pelear no tiene sentido farmear hacer objetivos varón si se puede dragones tirar torres se fue a pelear acá 1 contra 4 sin sentido pero bueno ¿qué va a hacer? nosotros podemos hacer el el Nashor habría que intentarlo vení Kaiza le decimos eco y el Malphite tiró el heraldo no no lo vi era Malphite de mierda bueno está el Jax abajo están todos en cualquier lado si lo hacemos rápido lo podemos hacer tranca pescadete tranca el Jax mal parado ahí totalmente por eso lo hice ¿no? ah la Kaiza es la que tiene el el Jax mal parado abajo puyando cuando ya no hay se acabó la fase de línea y está solo puyando está bien que es un split pusher pero tenemos mucha ventaja si dejas el varón solo sin guardiar encima es un varón gratis y fue lo que pasó seguimos stackeando la armadura cuando cada vez que farmeamos minion es importante minion o bicho de la jungla no sube la armadura tenemos el fajín para conteriar el morde así que cuando nos ulté nos sacamos la ulti a la mierda tenemos todos flash todos los recursos ahora lo podemos hacer mío ¿dónde va wechino ¿dónde va? ¿dónde va? ahí está nos ultió se nos hizo el loco porque sabe que nos ganaba pero teníamos ulti así que mucho honor protegimos a la karma a la karma perdón a la kaisa que está tirando guarda que no ay lo tiró el pescado se le va a tirar encima nos matamos le hacemos peel me parece que esto está terminado muchacho ojalá el mal fue hunteando ahí bajo torre enloqueció reporten a jack flameando a todos dice dios mil la karma ahora pide reporte a jack ¿no? bueno dejé buis bueno chicos seguimos sumiendo dentro de un poco entramos en platino y ya nos queda la recta final de platino-diamante espero que les haya gustado nos vemos en el próximo episodio